La noche de premios César, los Oscar del cine francés. El anuncio del galardón a la mejor película corrió a cargo de la actriz estadounidense Judy Foster y recayó sobre... ...de Dioses y Hombres, una cinta de Xavier Beauvoir que narra la historia de un grupo de monjes cistercienses en la Argelia de antes de la Independencia. El otro gran premio de La Velada, el de Mejor Director, fue a parar a manos del cineasta franco-polaco Roman Polanski. Su cinta de Ghostwriter fue la más galardonada al cosechar cuatro estatuillas.